Un buen pozolito no nos puede faltar para esta noche mexicana Y hoy nada más voy a hacer poquito un kilito Porque para la noche mexicana vamos a hacer más Ya tengo aquí agua calentando para avanzar más rápido Voy a ponerle 5 dientes de ajo Puedes ponerle un poquito más Estos están pero si bien grandes Que casi es como media cabeza Un trozo de cebolla A mi me gusta agregarle cebolla Y aquí tengo ya el maíz listo, ya está Nixtamalizado, listo para echar Para el nixtamal pongo el agua El maíz y la carne Y una vez que el maíz se empieza a quitarle la cascarita Lo dejas enfriar Y ya después lo lavas muy bien Le quitas toda la cascarita Y está listo para usarse Y aquí lo vamos a dejar un ratito Hasta que floríe el maíz El maíz ya reventó Ya está muy bueno para ponerle la carne Lo voy a hacer solo de puerco Como a mi me encanta la carne Le voy a poner media cabeza de cochi Bien lavadita Si tienen oportunidad lo que van a hacer Es comprar maíz un poco más grande Para que cuando crezca y reviente Queden unos buenos granos Yo no encontré Dije bueno pues ya de este No voy a pasar la oportunidad De preparar un buen pozo Y vamos a dejarlo aquí Hasta que la carne esté suavecita Ya que la carne está bien picadita Va de regreso Que fue media cabeza de puerco Seis pedazos De espinazo Y un chamorrito Y vamos a dejarlo hervir Pero antes Vamos a ponerle su sal Para que vaya agarrando sabor No le pongas toda la que va a llevar Porque todavía va a hervir Un buen rato El piloto Para que este pozole sea rojo Ya tengo agua hirviendo Ahí van 15 chiles guajillos Y 10 chiles puya Para que pique y arda Bien sabroso No, no voy a picar nada Pero si va a dar Un buen sabor Con el chile puya Un ratito aquí A que suavicen Y después a moler Se ha dicho Ya es momento de moler Ya está suavecito el chile Pero también le voy a agregar 5 clavos De olor Y 15 pimientas negras Nada más poquito Para que dé mucho sabor Pero yo sí les voy a decir Con ese poquito Da muy buen sabor Si le pones más A mi gusto Como que ya te amarga Un poco la comida Como que ya no está buena A mi gusto Con poquito nada más Claro que le voy a agregar agua Como los chiles Lo lavé muy bien Le voy a agregar De esta misma agua Y para que digas Que sabe a pozole Orégano Ya le voy a moler Con las manos Pero ahorita Se va a ir aquí Directito Y vamos A moler Ya que está listo Nos vamos a ayudar De un colador Para quitar todo ese bagazo Así como está Huele bien sabroso Pero queremos Que sea rojito Así que Agregamos chile Vamos a ir colando No hombre Va a quedar Pero si bien sabroso Ya que si te sobra Ya que si te sobra bagazo Puedes agarrar también Un poco de caldito Con granos Y lo vuelves a moler Y vuelves a colar Y se te va a espesar Un poquito Y la verdad es que Te va a encantar Sigue el acelerado Para toda ocasión Botana Se acerca Septiembre Para pozoles Una salsa Macha No te puede faltar En esta sartén Pepitas de calabaza Y vamos a llevarlo Sin nada De aceite Directo A la Sombra Ya están buenos Van para afuera La sartén No debe de estar Muy muy caliente Para poder agregar A zonjolí Y que se nos vaya A empezar a hacer Chispitas Por todos lados Una pasadita Se empieza a poner café Y va para afuera Aceite caliente Y para espantar A los A los draculines Seis saquitos Nos partí un poquito Para que se dolen Más rápido El ajo ya está Percibiendo ladito Ahí va para afuera Así en modo rápido No le acerco Tanto el plato Porque si no Se va a quemar Esto lo pongo aparte Acá tengo Un puñito de cacahua Es cacahuate Es cacahuate Sin sal Aquí le vamos A dar el sabor Todo va agarrando El mismo sabor Aquí Que quede bien doradito Un puño de chiles De árbol Una pasada Y van para afuera Y voy a dejar Enfriar el aceite Porque lo voy a ocupar Y lo que voy a moler Son los cacahuates Los chiles Y el ajo Lo demás Lo demás Se lo voy a agregar Enterito Solo que tenemos Que esperar A que el aceite Este frío Para que no se vaya A separar Y nos quede Una salsa Bien sabrosa Su pizca de sal Para que vaya Agarrando sabor El aceite Y vamos A moler Y así es Como queda La salsa Órale Neta Muy sabrosa Ya nada más Tenemos que dejarla Reposar Incorporamos Y vamos A agregar También De una vez Todo esto Para que quede La salsa Un poco espesita Una salsa Macha Bien sabrosa Y este Pues vamos a escurrirle Todo lo que le salga Si no quieres Esta salsa Tan espesa Ponle más aceite Caliente Sin problema Ahora si Ya está Todo listo Después de más Unas 6 horitas Ya está El pozole Y a mi Me encanta Hacerle caso Al nutriólogo Y me dijo Que solo me comiera Un platito De pozole Entonces Ay 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 Ya tengo Mi platito De pozole Pero Yo siento Que si me sirvo En este Los dejaré De un pozole Así que Vamos a servirnos En uno normal Aquí está El platito Y vean Bien sabroso A mi me encanta El pozole Si estoy seguro Que van a decir Si por eso Estás así Cada quien También hago ejercicio Pero el pozole Es mi debilidad Ahí está Y vamos a preparar El pozole Se lo pueden comer De muchas formas Que le pueden poner Tostada O no sé Unos totopos Que la neta También Está muy sabroso Pero al gusto De cada quien A mi me gusta Nada más así Y ahorita Le hago la revoltura Y le echo más salsa Pero Aprovecho Les digo Que el pozole Es lo que a mi Me encanta Ante toda la comida Para mi El pozole Va primero Si no saben Que preparar Para esta noche Mexicana Ya tienen El pozole Y el rojo Pásenla chido Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego